Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo, estén con todos ustedes. Hoy, 5 de mayo, la Iglesia celebra la memoria, el recuerdo de Santa Irene, Virgen y Mártir. Hoy ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias también por la beatificación de José Gregorio Hernández. Hoy, cuando recibiremos en nuestra diócesis, Dios mediante la reliquia de este Beato. Ofrecemos esta Eucaristía por Monseñor Ángel Delgado y el Padre Pío Colmenares, sacerdotes de nuestra diócesis que están cumpliendo años. También por los sacerdotes Luis Homero Guerrero, el Padre Alcides, el Padre Reinaldo de los Agustinos, que están, bueno, con la dolencia del COVID y por otros tantos amigos conocidos y desconocidos también que tienen el COVID. Pedimos por el eterno descanso de la hermana Dominga Mora, quien murió ayer, una gran apóstol de los ancianos. Por Victoria Pérez, Germinal Ciurana, Mauricio Montilva, Felicia Noguera, Ramiro Montilva, Pedro Sánchez, Jesús Humberto Mendoza, Monseñor Pío Bello Ricardo y Berta Melia Moronta. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes le han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus fieles, para que siempre vivan a la luz de tu verdad los que han sido librados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos, que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la septa de los fariseos, que habían abrazado la fe, intervinieron diciendo, hay que sincursidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Juan. Gloria a Cristo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y ustedes son los sarmientos. Mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto se le arranca. Y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así también ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo echan fuera, como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que ustedes den fruto abundante y así serán discípulos míos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, uno de los grandes problemas que han tenido todas las culturas, todas las generaciones, a lo largo de la historia de la humanidad, es el que no quieren renovarse. Mucha gente no quiere renovarse. Y mucha gente prefiere encerrarse en costumbres, en tradiciones o en principios que se abren a la renovación. Y por eso encontramos en muchas manifestaciones religiosas, civiles, culturales, etcétera, lo que llamamos la reacción contra los cambios, el rechazo de los cambios, la cerrazón ante los cambios. Y eso sucedió también al inicio del cristianismo. Porque cuando ya empieza a tomar auge el cristianismo y empieza a extenderse por las diversas comunidades, algunos que venían del judaísmo, no todos, pero algunos que venían del judaísmo, tenían un poco de miedo y hay como una resistencia al cambio. Porque el cristianismo era apertura, renovación e incluso apertura y renovación en las relaciones con los que venían del paganismo. Y por eso hay un grupo de judeocristianos, sobre todo de origen fariseo, que quieren exigirle a los que se convierten que se circuncide. Porque la ley lo pide. Y se han olvidado de que la ley ya ha sido superada con una nueva ley. La ley escrita en piedra ahora está escrita en el corazón y en la ley del amor. Y que lo que hace realmente fiel al cumplimiento de la ley en la nueva alianza no es la circuncisión, sino el bautismo. Y eso va a generar una gran discusión entre Pablo y los apóstoles. Y hoy comienza, mañana lo vamos a escuchar con más detenimiento, el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se realiza el primer concilio, para ponerse de acuerdo en lo esencial. Pero siempre a lo largo de la historia, y sobre todo en San Pablo se encontrará eso mucho, hay lo que llaman los falsos maestros o los falsos profetas que no quieren la apertura de mente, de corazón, y entonces quieren echar para atrás o cerrarse y no ver a su futuro. Y eso ha sucedido en la historia, en la historia reciente. Muchas de las cosas que le critican al Papa Francisco son las mismas que le criticaron a Juan XXIII, a Pablo VI y a Benedicto, que querían ver hacia adelante. Y entonces la resistencia, los cambios. Por eso hay gente que quiere volver al latín, y por eso hay gente que quiere cerrar las puertas de la renovación conciliar. Y por eso hay gente que no termina de entender lo de la doctrina social de la Iglesia, porque están aferrados a principios y tienen miedo al cambio. Pero para que no tengamos miedo al cambio, hay hoy una mención muy hermosa de cuál es la clave para renovarse, para no quedarse anclados en el pasado, para no tener resistencia a los cambios y ver siempre en el horizonte del reino de Dios. Y es la unión, la comunión con Cristo. Ustedes son los sarmientos y yo soy la vid, y el que permanece en mí, ese da fruto abundante. Y entonces manifestarán que son mis discípulos. Y eso se ve continuamente. Miren, no hay sino que muchas veces, voy a poner dos o tres ejemplos, recordar lo que a veces nos sucede. Por ejemplo, en el tema de la catequesis. ¡Ay, Monseñor! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Catequista! Es que antes era mejor porque uno se aprendía diez oraciones y unas cuantas preguntas y ya todo listo. Pero entonces no se aprendía. Ahora la catequesis, que tiende a ser más testimonial, implica un camino, lo que llaman los itinerarios catequísticos. No, pero eso es mucho. ¿Cómo le van a exigir dos años de preparación a un muchacho? Y después entonces papá y mamá nos vienen y nos dicen, ¿y la iglesia qué hace para que mis hijos tengan los principios? Y son ustedes los primeros que muchas veces se cierran. ¿Por qué se cierran? Porque no ven el horizonte del reino de Dios y porque no están unidos a Cristo para dar fruto. El que se cierra le dice a Cristo, sí, yo de vez en cuando te rezo y mire, yo tengo incluso ahora varias imágenes de José Gregorio, tú me tienes que dar lo que yo necesito. Y lo que necesitamos es estar en comunión con Cristo. Y lo mismo nos sucede, no solamente en el campo de la catequesis, sino también en el campo del trabajo pastoral. Antes era mejor porque no había comunidad de base, no había que salir, no había que hacer. Y sabemos que si la iglesia no se adapta a los tiempos, no da una respuesta a los tiempos, pues va a perder terreno. Pero hay gente que no quiere, sacerdotes incluso, o obispos incluso, que no quieren abrirse a los cambios. ¿Por qué? Porque no están unidos a Cristo para dar fruto. Y así pues nos puede suceder en una familia, en una comunidad, en todas partes. Entonces la clave está precisamente en saber que Jesucristo nos dio libertad. Y la libertad de espíritu es sencillamente estar unidos a Él. La comunión es libertad. Y libertad significa que uno asume con riesgo unos cambios, una renovación, pero sobre todo lo más importante es que uno entonces asume el estar unido con Cristo para dar fruto. Estar unidos a Cristo no es solamente leer la palabra de Dios o comulgar, sino es actuar en su nombre, y actuar en su nombre con decisión. Hoy, hoy esta palabra de Dios nos reta, nos desafía, en un momento tan difícil, con crisis económica, crisis política, crisis social, crisis de salud, hay mucha gente que anda buscando, y entonces unos se cierran, porque yo tengo una postura que es la verdadera, otros dicen, no, nosotros no estamos con esto, preferimos la violencia, y nos olvidamos de que si permanecemos en Cristo, vamos a dar fruto, y un fruto que transforma, nos transforma a nosotros y transforma a los demás. Que esta palabra y la Eucaristía que celebramos, nos permita, no solamente abrir nuestra mente y nuestro corazón, sino permanecer unidos al Señor y dar frutos de salvación. Amén. Amén. Con la intercesión de Santa Irene, que recordamos hoy del Beato José Gregorio, presentamos nuestras peticiones por la Iglesia Universal, para que no tenga miedo ninguno de sus miembros de realizar la renovación del Espíritu en la sociedad, roguemos al Señor. Por nuestra diócesis de San Cristóbal, que hoy recibe en forma de peregrinación, la reliquia del Beato José Gregorio Hernández, para que no nos quedemos solamente viendo la reliquia, sino que seamos capaces de imitarlo a él, dando frutos de salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que sufren, tantas personas que sufren de muchas maneras, que encuentren en nuestra unión con Cristo un motivo para también ellos unirse a él y producir frutos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, que Dios les bendiga y les fortalezca, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los difuntos, en especial los que recordamos con gratitud, con cariño, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, queremos permanecer en ti y dar frutos de salvación. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, que tu mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó. y dijo un sí generoso para aceptar su misión, hoy quedan sobre ese altar. Nuestras vidas, Nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos escuchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor se lleva a todos los hermanos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para el maldito bien y a todos, a la derecha. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales, nos llene siempre de alegría, y que la actualización repetida de nuestra redención, sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Date gracias siempre, Padre Santo, pero en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan. Oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan. Oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, mi hermano Juan Alberto, obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, la hermana Domingo Amora, Berta Melia, Pío II, Jesús Humberto, Pedro, Ramiro, Felicia, Mauricio, Germinal y Victoria, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, Santa Irene, el Beato José Gregorio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que gracias a Dios Padre podemos estar unidos a Él y a Jesucristo, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 Cuatro de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Mi Padre es quien nos da verdadero pan del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. tú eres Señor el pan de vida tú eres Señor digno de amor tú eres Señor el pan de vida tú eres Señor Digno de amor Oremos Escucha Señor nuestras oraciones Para que la participación en los sacramentos de nuestra redención Nos sostenga durante la vida presente Y nos dé las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Encomendamos hoy Al Padre Ángel Delgado, Monseñor Ángel Delgado Al Padre Pío Colmenares A la maternal protección de la Virgen En su cumpleaños Y también la peregrinación Que hoy comienza con la reliquia de José Gregorio Hernández Por toda nuestra diócesis Decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Esta tarde Alrededor de las cuatro Estaremos recibiendo La reliquia de José Gregorio Hernández Que ha sido concedida A nuestra diócesis de San Cristóbal Lo haremos en el Hospital San Antonio De Tariva Y mañana Comienza la peregrinación En la parroquia San Juan Bosco En la mañana Tendremos la oportunidad de bendecir Funda Osta Y en la tarde Después de un recorrido por las calles de Tariva A las cinco de la tarde Tendremos la Eucaristía En la Basílica De Nuestra Señora de la Consolación El viernes irá a Tucapé A la Rectoría San José Y luego en las horas de la tarde Será trasladado a Barrancas Donde se celebrará la Eucaristía Y el sábado A las nueve de la mañana Dios mediante Vamos a tener la caravana Para llevar Por las principales vías De San Cristóbal A la reliquia De José Gregorio Hernández Quiero recordarles Que la reliquia no es Un amuleto Tampoco nosotros la idolatramos Sino que nos recuerda Lo que fue José Gregorio Hernández Templo vivo De la gloria de Dios Y nosotros también tenemos que serlo El domingo Estaremos Aquí en la Catedral Con la Reliquia Y a partir de lunes Comienza la peregrinación Por todas las parroquias De la diócesis Que terminará Dios mediante El 22 21 de agosto De este año Nos encomendamos A la intercesión De José Gregorio Le pedimos Muchas cosas Para nosotros Y sobre todo El don de la salud Que frene Esta pandemia Que tanto daño Ha hecho en el mundo El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja siempre A permanecer unidos En el Señor Y dar frutos Que permanezcan siempre Podemos ir en paz Feliz día para todos Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Con María Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Y en la vida y